Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Un lower versus higher, pues me tenéis que ayudar, yo soy malísimo en esto. Vale, ¿qué es? ¿Qué es lo que más se busca en internet? ¿Cáncer cervical o cáncer testicular? Yo creo, yo creo que testicular, porque ya que hay mucho salido. Bueno, pues ya está, ya me han eliminado. Bueno, ¿os ha gustado mi puntuación? De locos, ¿eh? ¿Os ha gustado el gameplay? Bueno, ha sido increíble, en plan, la verdad es que no esperaba llegar tan lejos, de locos. Ah, vale, en plan de, vale, Wether, se buscaba mucho más el tiempo, ¿no? En plan, pues se va a buscar más Paypal. A ver, es sencillo, no, es que es sencillo, o sea, el tiempo lo mira todo, a ver, bueno, también lo miras por la ventana, creo. Pero claro, tú pierdes el tiempo para el fin de semana. Lower. Hola, obviamente, venga. Rachita, ¿eh? Este es nuestro récord, ¿eh? Es nuestro récord, Paypal o Easter, uff. Claro, es que el día de Easter Egg, en los colegios se hará muchas cosas y se buscará mucha información. A ver, ¿higher o lower? ¿Lower creéis? ¿Creéis que se buscan menos? Ah, es al mes. Ah, es al mes. Ah, no, si es al mes es lower. No, no, sin predicción, no. Si es al mes es lower. Claro, claro, yo creí que era anual. Uh, ¿Londres o Adele? Uy, eh, 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 eh. ¿Londres o Adele? Uff, hostia, es que Adele... Hacemos medio trampas, en plan... Empezamos a buscar a Adele a full, en plan F5, F5. Adele, ¿no? Coño, pero Londres... Bueno, pero claro, toda la gente acaba a Londres, pero más gente ha escuchado a Adele, ¿no? Lower porque no ha subido nada. Bueno, que esto tiene estrategia, pero qué. Higher, ¿no? Chat dice, higher, me fío de vosotros, ¿eh? Como esté mal... No vale para nada, ¿eh? Vaya... Que encima me chupa un anuncio del World of Warcraft. Es que... Bueno, a ver, cuatro. Bueno, yo hasta que no llegue a diez no lo voy a ver aquí. ¿Waterpolo o Pringles? Se busca mucho más Pringles. ¿Dónde va para la gana? Venga, va, siguiente. O sea... Lower, lower. Esto es... Es lo mismo, tú. Al mes se buscará muchísimo más salón de belleza. No, no, me voy a fiar de Apple. Cuando vuelva a tener una duda... Y le voy a preguntar a Apple, ¿eh? Es tu culpa por confiar en nosotros. Eso seguro que es lo que le dices a tus parejas, ¿eh? Anda, que... Salón de belleza. Pero, co... Tío, mire co... Eso está mal. Eso está mal. Eso imposible. No, no. Porque vaya tangada. Es una tangada. No tienes el Adblock, ¿no? Porque me gusta darle publicidad a los youtubers que es de lo que viven. Fuera Adblock. Que si no... Yo no como si ponéis el Adblock. O sea que... Esto que es, en Estados Unidos solo, en el mundo entero. Porque esto huele a Yankee... Esto huele... A Yankee. A ver, yo creo, personalmente, que se busca más Rosa Parks. Y más hoy en día. Vale. Manja mecánica. ¿Quién coño es el Donald Nelson? No sé quién es, tío. Voy a buscar a ver quién es. Te busca a Timaz porque... A la gente le gusta buscar a gente así con mucho... Joder, claro. Es que depende del año. Matrix ahora no se buscará una mierda, ¿no? Uy, esta no lo sé, chicos. Matrix, creéis. Hire. Le busca más Matrix, ¿no? A ver, Apple, ¿qué dice? Matrix. Me fío, ¿eh? Aborígenes se buscará mucho. Pensad en todos los trabajos de instituto que hablan de aborígenes. Pues poco, ¿no? Uf. Tío, fue la imagen más desagradable, ¿no? O sea... Ponte... ¿Quién le ha hecho eso, tío? O sea, ajustatelo, colega. Aquí estás, bizco. No sé ni quién es Iron Fist. ¿Qué cojones es Iron Fist? Que si tú una película ni la conocía, ¿eh? Se buscará mucho más esta película, seguro. Tal y como estará el mundo... ¿Dónde va a parar? Matrix con la obra de arte, que es mal... ¿Qué cojones es? Moops, tío. Vale, Moops es... Sí. Petillas, ¿no? Es que, mira... Internet está tan enfermo y tan salido... Que seguro que se busca más moves. Busca mucho más Rakuten. Pero vamos... De cancha. Esa es de cancha. Jennifer Lopez por dos razones. Por los salidos que os he dicho antes... Y por lo que... Coño, es un artista. Obviamente, Jennifer Lopez. Esto es sencillo, vale. ¿Qué cojones es Widen and Hates? A ver, bien o lo difícil. A mí me gusta que me den cosas... Making... A ver... Vivimos en una sociedad muy digitalizada. Obviamente. Making a Murder será... A ver... No tengo... No tengo mucho... No, no voy a recurrir al comodín del chat. Y además es de Netflix, como estoy diciendo. Pero no voy a recurrir. Sí, no, me da a mí más justo. Venga. Uf. Cáncer, ¿no? Sí, sí. La imagen, venga, pasa. Mierda. Aquí sí que voy a usar al comodín del chat. Hind leading, que debe ser a la delta. Lower. ¿Se busca menos? Sí, ¿no? A ver, cáncer. A ver, cáncer no se busca mucho. Bueno, a ver, mucho, ¿sabes? Que ya quisiera yo tener estos números en YouTube. Pero... Pero lower. Sí, sí. Higher. Drax. Drax. ¿Veis a Drax ahí? Mirad, ahí. Drax. Deja la droguita, ¿eh? Por favor. ¿Qué cojones es eso? Ah, Max Factor es la marca de... No, Max Factor. No. Easy. La dieta del vinagre. Pero no sé. No sé qué dieta es. No la conozco. Yo solo conozco la de Cucurucho. La dieta del vinagre. O... O Max Factor. No, no. El chat está en una encrucijada. Vale. Vamos a hacer una cosa. Lo que diga Drax, el contrario, ¿vale? A ver qué dice Drax en el chat. Es que Max Factor es una marca. Le damos lower. Mira, como falla que estamos en racha, ¿eh? ¡Joder! ¡Pío! Iba en racha. Estaba a punto del 10. ¿Qué hora es? Venga, va. Una más. Soldadura, ¿no? Es esto. Soldar y... No. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Pero es que, claro, depende, coño. Hay tier, pues hoy en día lo buscarán cuatro personas. Obviamente se buscará mucho. Y es que si es Yankee, si el programa es Yankee, esto es más. Es Yankee. Te lo dije. Eh... ¿Qué demonios es Powerball? Creo que es una lotería, ¿no? De algún lado. En Yankealandia solo sé que en los colegios hay que ir con chaleco antibalas. Es el único que sé. Ni idea, ¿no? Juego de abuelas. Nah, pero las abuelas no tienen mucho internet. Joder, pues sí que tienen. Me cago en la puta. 6 millones. ¿Pero qué es esto? A ver, las líneas de Singapur son muy famosas. Pero claro, si el juego es Yankee, no sé hasta qué punto se buscará en Singapur. ¿No? Porque si me dices que son, pues yo que sé, las líneas de Los Ángeles, no tengo ni idea, pues se buscará mucho. Pero de Singapur. Y Forrest Gump es una Yankee, bueno, Yankee, es una peli Yankee. Pero es que Singapur seguro que se busca mucho. Pero yo creo que se busca más Forrest Gump. Yo creo que se busca más Forrest Gump. Tío. Charlotte's Web, que debe ser, pues, un cuento, ¿no? De Stuart Little. Ah, Autor of Stuart Little. Ah, vale. Oh, Pringles. Pringles, ¿cuánto? Pringles era mucho, sí, sí. Pringles. A ver, los que sabéis de fútbol, que yo no sé, chat. ¿Este tío sigue jugando o qué está haciendo? En plan tiene movimiento. Si tiene movimiento, claramente Zinedine Zidane. Yo digo que Zidane, ¿no? Se buscará más Zidane que Pringles al mes. ¿Quién va a buscar Pringles en internet? Para comprarlas y poco más. ¿Quién compra Pringles por internet? ¿Entrenador de Madrid? La Torre de Jair. Pero vamos a ver, tío. Oye, me estoy mosqueando, ¿no? Esto está mañado, no me lo sabrás. ¿Cómo se va a buscar más Pringles? Es que os lo digo que el juego es Yankee. Y por eso, porque a los Yankees les gustan más las patatas fritas que Zidane. Bueno, a mí también, pero... Tenemos que ir con la mentalidad Yankee. Esto es Yankee 100%. Y obviamente Gladiadito se busca más. Pero esto es Yankee, ¿vale? Venga. Esto está en Yankealandia. ¿Dónde están las cataratas Victoria? ¿Dónde están las cataratas Victoria? Están en Yankealandia. Esto está en Zimbabue, tío. Esto más. ¿Qué? Pero... ¿Qué Yankee? Y los Yankees no saben ni dónde está África. Se me había olvidado esa parte. Se me había olvidado... Joder. Cremación... Samaritano, seguro. Vamos. Venga. Esto es fácil. Eh... El mundo es así, chicos. El mundo es así. Esto estaba clara. Si es de Yan... Buah. Si esto es de los Yankees... Es que del tirón, vamos. Pero esto es de Yankealandia. Estás tú. Los Yankees están enfermos con Norcorea. Ostras, esto es difícil, ¿eh? Ahí está Enrique, ¿eh? Mirad a Enrique. Qué contento está. Aquí juega Enrique en el Rainbow Six. A ver, 13 razones... A ver. Pero claro, están poniendo el libro. Es que depende del... Porque es lo que os digo. Si esto es de hace 5 años, que es cuando solo había el libro, ok. Pero como hicieron la adaptación a Netflix, habrá conseguido mucho más. Y además, 13 razones, guay. Y hizo un boom de búsquedas porque hizo ahí el efecto este de... Bueno, ese efecto. Yo creo que es Hyer, ¿eh? Pero es que los Yankees están muy enfermos con Corea del Norte. Parece que solo viven para ahí, por eso. Yo creo que es Hyer, ¿eh? Es que como hay millones, es mucho. Tío, es que están enfermos con los... No, otra más, ¿eh? Por tía. Vale, Chicago Bull... Joder, tío. Yo qué sé, tío. Pues va con América, se buscará más. 16 millones, tú. No, pero... Pinin se busca menos. 16 millones es mucho, tío. Vale, a ver. Esta es complicada. Golden State Bridge. Yo creo que Prince. Vale, bien. Venga, vamos en racha, ¿eh? ¿Dónde está la racha? 3, joder. Pues yo creo que llevamos más. Si es Yankee... Y si es Yankee... No, resulta que no... Yo creo que está mal alguna cosa. Stopwatch menos. ¡Un millón y medio! ¿Pero qué dices? Pero vamos a ver. ¿Pero cómo se va a buscar más... Cronómetro que Egipto? ¿Pero qué dices? Y Chevrolet se buscará más, porque es una marca de coches muy Yankee. ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo va a buscarse un millón y medio Stopwatch? Como viene del chat. Yo creo que es menos, ¿eh? Bueno, es que la guerra de Siria... Pero a la peña se la suda, en plan, en las guerras. Si no es en su país, a la peña le da igual. O menos, ¿eh? Pues yo personalmente he buscado más Siria igual que Chevrolet. Pero bueno, llámame loco. Teresa May... A esta la buscarán mucho, porque le gusta mucho... Ya sabéis. Bueno. A esta le gusta mucho... Bueno. Vale, esto es menos, claramente. ¡Eh! Vamos, ¡eh! Record, 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 record. Score de 6, ¿eh? Score de 7, score de 7. ¡Ah! ¿Cuánto era Egipto? ¿Os acordáis? Dios mío, me lo estoy pasando de memoria. Qué triste. ¿Os acordáis de Egipto? ¿Cuánto era Egipto? Eran 300.000, ¿no? Por ahí. Era más. Era más, era más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Vale, más, más. Era un millón. Era un millón. No, era 300.000, ¿no? Por no era... ¡Mira! Que os den, me voy a por... Que os den por... ¡Eso es unos cabrones, tío! ¿Cómo me mentís tan descaradamente a la cara? Pero, tío, eso no es mentiroso. Los troncos estaban en racha. No sé. No sé quién es Joe Montana, pero seguro que es famoso. O sea, tiene una cara... Tiene una cara de tener pasta, este pavo, y de untarse así en chetos por la mañana. En plan, coge un bol de chetos, os tritura y hace... Y luego se da así. Pero vamos. Bueno, no... No consume tanto cheto, como yo pensaba. ¿Pasa, Hugo? Un saldete. Vale. Tío, no cono... Menos mal, ¿eh? Ah, por favor. 83 millones, Netflix. A ver, el stopwatch este del millón y medio. Venga. Vale. Nada, nada. No sé ni quién es, ni yo. Vale, 90.000. Uh, Bayern se buscará mucho... Vale. Pensé que se buscaría más, ¿eh? No, claramente a esto se le busca más. No, no me fío. Me fío más de Google. Uf. Vale, esto ya es difícil, ¿eh? Darwin. Yo creo que se busca menos, ¿eh? Eh, no, vale. Vale. Ah, no, que es modern. ¿Qué es Bayern? Bayern, eh... Ah, bueno, claro. Bayern es una marca de... De farmacia. De farmacéutica. Eso es... Uf, es raspadito, ¿eh? Darwin, Darwin. Esto se buscará más, ¿no? Eh, 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 eh. Nuevo récord, chavales. Venga, que llego a 10. Joder, tío, me ponéis... ¿Qué es esto, tío? Vale, a ver. Por favor, chavales, que si no, no ceno. Que son I49. Me voy a fiar de vosotros. Es que esto es muy difícil, tío. O sea, ¿qué se busca más? El corre caminos. A ver, es que hay muchos niños en el mundo y les buscarán el corre caminos. Yo creo que menos. Ahí estoy viendo mayoría de menos. Drax dice Hire, así que a Drax ni caso. Nada, Drax, yo a ti no te hago ni caso ya. Lower. Paula dice más. Carlos dice menos. Vanagato dice más, más, menos. Yo creo que menos. Vale, me voy a ir baneando a los que han puesto más, por favor. Hotmail más. Vamos. 338 millones. Se busca más que Netflix. Estoy en racha. He llegado a 10. Ya está, ya está. Yo ya, ya está. Esto menos, obviamente. Ya está. Madre mía. Racha de 11, de locos. Y Chris Ivan se busca mucho más. ¡Vamos! Soy la ley. Y ponen una placita de toros. O sea que... Tóquate los huevos. A ver. Oye, esto es curioso. ¿Qué se buscará más? ¿Chris Evans o Españita? Yo creo que se busca más a Chris Evans, ¿eh? Por Españita, ¿eh? Esta va por Españita. Esa es la de Málaga. Pues tiene playa. O sea que sí, tiene que ser de... Puede ser de Málaga. Yo creo que se busca más a Chris Evans. Chris Evans es... Es el del Capitán América, ¿no? Creo. Uy, uy, eh. Cuidado con Españita, ¿eh? Cuidado con Españita. Racha de 12, Baidu. Esto es algo chino. Esto seguro que se busca más. ¡Arriba, poña! Va, Baidu se busca mucho más. Mil solo. Kite Sky. ¿Quién coño hace Kite Sky? ¿Esto existe? En plan, esquí con aladel. Con... Con... Comet. Bueno, ¿cómo se llama eso? La cometa, el parapente. Como lo queráis llamar. ¿En serio? ¿Esto existe? No lo había visto en mi vida, ¿eh? En mi vida. Obviamente Saxofón se busca más. ¡Eh! ¡Tu menudo rachote! ¡Tu menudo rachote! ¿Qué es Comcast, tío? Bueno, es una marca. Seguro que más. Venga. ¡Cuatro millones! ¡Vamos! Un buen deput mucho. Pues hasta aquí el higher or lower. Ha sido buena racha. Ha sido buena racha. Venga. De hecho, si los efectos son unos para el vídeo, ¿eh? Adiós. ¡Suscríbete!